Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya viene se te va Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré Y ahora me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Y rúntale el son para la que se quena Ella rapita y se pone del pecanero Ella me llama siempre para que no te crees Yo no me gusta esa nena, me gusta esa nena De la fresa vengo y yo se llaman Lorena Sin miedo En el agua ya parece una ¡FIREDOLL! ¡FIREDOLL! ¡Es que no te crees! Del pecan de nombre Te compré ¡Nico! ¡Gracias! ¡Gracias!